Vale, 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 que llega el abuelo de Los Sánchez y ya tenemos liada la nochevieja hasta las campanadas, sí. Pero falta algo original, Alejandro, algo que nunca se haya visto en cuanto a humor. Sí, hombre, que lo de la cuadrilla, Los Sánchez, el perano y tal, que está muy bien, pero para un especial de nochevieja tiene que ser algo rompedor, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, me apetece hacer algo con una llamada, ¿eh? ¿Qué te parece? Una llamada, con grudo. Venga, yo hago de presentador y tú llamas que... Vale, 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 ya tenemos la base del sketch. Pero eso, yo te llamo y ¿qué pasa? Tiene que ser algo original, no sé, algo que ponga patas arriba al mundo del humor. ¿Tú haces de taxista brasas? Taxista brasas, sí. No, 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 de maruja pesada. ¿Maruja pesada? De estas que llaman de un sitio que tiene un nombre gracioso como Alcovendas. Alcovendas, sí. Y me llamas para darme la chapa con unas croquetas. ¿Croquetas de Alcovendas? Croquetas de Alcovendas. Es que me parto. ¡Espérate, espérate! Mejor todavía, Enparadillas, que es más divertido. Y te llamo desde Bóstoles, que un primo mío está haciendo la milia, ¿ya? Sí, y Enparadillas de Bóstoles. Y me empiezan a liar, y a liarme, y yo que no puedo, que no puedo. ¿Eres un crack? Esta noche revolucionamos el mundo del humor. No, 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 Alejandro, que no. Que no, que no. Para. ¿Qué pasa? Que no, que esto me suena que ya lo han hecho. Lo de Amparadillas de Bóstoles está hecho. Es verdad, joder. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta? Qué gilipollas somos. Esisos de goma espuma. Goma espuma, eso. Mejor vamos con la cuadrilla, que es lo nuestro. ¿Qué pasa?